llegaron los niños llegó el momento de la participante llegar a los niños óyeme y si quieres participar por un scooter con todo el power tiene más de tiene más de 14 años envía scooter al 787 420 90 20 no pierdes la oportunidad de demostrar lo que sabe ganando de este gran premio dale pompea te anima a ti participa envía scooter ahora mismo al 787 420 90 20 bueno tengo los cuatro chicos tengo por aquí en el participante número uno david buenas noches cómo está usted viene de qué pueblo david siga ahí david ahorita lo prende tranquilo y de qué pueblo viene de cagua tú viene de cago muy bien y con quien anda por ahí con papi y mi hermana muy bien muy bien usted quiere un scooter si muy bien está aquí para eso sí muy bien perfecto entonces tengo a ricardo aquí ricardo sport tipo hay un tipo sport ricardo cómo está bien mira de qué pueblo vienes ricardo bayamón de bayamón tiene el scooter hay que ganarle a estos tres chicos está bien buena suerte entonces etuel etuel cómo está con el micrófono bien con quién anda por ahí hoy con mi mamá muy bien cuántos años tiene 13 13 años muy bien tiene buenas notas sí perfecto muy bien y entonces el número 4 yediel yediel bienvenido cuántos años tiene papá 14 14 años muy bien que ya mismo empieza la clase ya empezaron el 16 a el 16 ya empieza la clase muy bien bueno chicos uno de ustedes pasa a la próxima ronda por el scooter el que tenga mayor cantidad de puntos a la tercera ronda pasa a la próxima ronda por la scooter si hay un empate en la tercera ronda voy a seguir preguntando esos dos que están empate está bien tres rondas vamos a comenzar rápidamente señoras y señores y nos vamos por la categoría de ciencia comenzamos el juego por la scooter david categoría ciencia la pregunta es para ti david número uno como se llama el componente mínimo que forma los seres vivos como se llama el componente mínimo que forma los seres vivos a tejido de célula c partícula de célula de célula de célula y eso es correcto celula muy bien eso es lo que queremos aquí puerto rico gana que los niños empiecen a estudiar practiquen y echen para adelante ricardo para ti la pregunta cómo se le llama la teoría que considera que todos los organismos descendemos del mismo ancestro a gradualismo b creación c darwinismo c darwinismo a gradualismo y eso es incorrecto la correcta era la c próxima etuel la columna la columna más a la derecha de la tabla periódica está compuesta por a aluros b gases nobles c minerales g gases nobles b gases nobles y eso es correcto gases nobles y ediel voy con usted mi amigo cuál es la principal función de los glóbulos rojos a coagular sangre b combatir enfermedades c llevar oxígeno la 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 y eso es incorrecto la c llevar oxígeno vamos para la segunda categoría y es cultura general david comienzo contigo primera pregunta en qué país se encuentra la torre de pizza a italia a italia b francia c españa a italia él dice que a italia y eso es correcto italia ricardo ricardo voy contigo donde se encuentra la sagrada familia a madrid b sevilla c barcelona c c barcelona y eso es correcto barcelona silencio total en el estudio próxima pregunta para etuel de qué país es el escritor pablo neruda a colombia b chile c españa c españa c españa c españa y eso es correcto incorrecto disculpame es b chile incorrecto b chile su correcta su respuesta fue españa y la correcta de chile próxima yediel de qué país fue emperador napoleón por aparte a francia b italia c alemania c alemania c alemania c alemania y eso es incorrecto la correcta era francia próxima nos vamos en este momento con banderas próxima categoría banderas david de qué país es esta bandera a irán b siria c israel c israel c israel eso es correcto c israel ricardo voy contigo de qué país es esta bandera a nepal b vietnam c filipinas c filipinas eso es eso es incorrecto la correcta era vietnam eduel de qué país es esta bandera a hungría b eslovaquia c italia c italia c italia c italia eso es incorrecto la correcta era hungría yediel vamos con la bandera yediel de qué país es esta bandera a oman b pakistán c afgaristán la a oman y eso es incorrecto la correcta es la correcta es afgaristán pasamos las tres rondas y me dicen pase al frente el número uno va por la scooter la próxima juego ricardo usted tiene para todos eduel y ediel todos tienen premios se van para trampolín park así que todos son ganadores todos los niños pero david va la próxima ronda por la scooter adolfo oye adolfo son nenes están estudiando qué es lo que queríamos que pasara que empezamos a hacer preguntas obviamente de la escuela y que tenga la oportunidad que estudien y me encanta porque se motivan y estudian estoy contento estás contento porque ya tenemos confirmado ceiba barceloneta humacao cabo rojo y en navidad hay un montón estamos en puerto rico gana el show para su evento nosotros hicimos un formato de puerto rico gana de televisión lo hicimos para tarima para eventos para su actividad atención todos los municipios de puerto rico nuestra buena gente de relaciones públicas y al alcalde si usted quiere que nosotros estemos en su festival en sus fiestas patronales en su actividad del municipio nos pueden llamar igual que las compañías para las fiestas de navidad para la actividad que podamos ir a su compañía a su fábrica mire es bien facilito contrataciones este es el número para contrataciones no para venir aquí a puerto rico gana es para contrataciones 787 531 9335 787 531 9335 para llevar el show de puerto rico gana a su evento no es para participar no llamen ahí para participar ese es otro este es para contrataciones de puerto rico gana y ese teléfono no está vinculado en nuestra oficina de producción por lo tanto no llamen tampoco para pedirle algo de producción porque si ese es para contrataciones exacto tenemos varios teléfonos pero ese es de contrataciones ese es solamente adolfo este juego me encanta le gusta mucho a todo el mundo nos vamos con el memory con sabor jady gracias a mcdonalds sabor en nuestra isla y gana oye ya es miércoles y el fin de semana se acerca ya tú tienes tus planes tienes la neverita el barbecue y si te digo que podría ganar esto y más con tan solo descargar una aplicación en tu teléfono solo descarga la aplicación mcdonalds latinoamérica y te registras y estará participando mira descárgala en tu celular el de tus hijos tu mamá el de tu vecino y así tendrás más oportunidades de ganar abre la aplicación ve a more luego login perfil y te registras para participar y aprovecha que tienes hasta el 17 de agosto para participar y recuerda descargar mcdonalds latinoamérica necesito que ahora todo en su casa jueguen conmigo necesito que todo el mundo se acuerde dónde está cada producto en qué círculo están los productos luego vamos a hacer el memory vamos a ver los círculos y cada uno tiene que que parear un ejemplo dónde está por decirte el las papitas tengo las papitas aquí mira las papitas aquí las papitas ¿verdad? tengo las papitas aquí pues tienen que parearlas con las papitas que están acá mira si la persona me parea este número con este número pues le voy a dar 40 dólares por cada uno que paree el memory gigante venga para acá el participante ahí viene nuestro amigo venga para acá Jesús buenas noches ¿cómo está? usted viene de qué pueblo Jesús de aquí de San Juan mire siga ahí Jesús que ya mismo lo prenden ok mire Jesús yo le voy a dar 6 oportunidades a usted para que usted me paree un círculo con el otro círculo ¿verdad? se tiene que acordar bien yo le voy a dar 10 segundos para virarlo usted va a memorizar todo lo que puede luego nos vamos a virar Pepe y Stephanie van a virar los círculos y luego usted me va a decir ejemplo el 1 con el 7 el 3 con el 10 y por cada uno yo le voy a dar 40 dólares en el memory gigante de McDonald's ¿está bien? Jesús 10 segundos adelante 10 7 6 5 4 3 2 1 tiempo tiempo Jesús vamos a virarnos Jesús Jesús ah ya 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 no te hagas listo no te hagas listo no te hagas listo son bromas Jesús ahora los muchachos están mirando los circulitos espero que te acuerdes mucho porque vas a tener 6 oportunidades por cada uno que parejo uno con uno el Big Mac con el Big Mac las papitas con las papitas este el iPad con el iPad le voy a dar 40 dólares ¿está bien? 6 oportunidades Jesús venga para acá mi amigo buena suerte ya que número con que número pégase el micrófono ahí 1 y 5 1 y 5 1 y 5 en McFlory 2 y 4 2 y 4 2 y 4 soy oh oh vino a ganarse los chavos mi amigo próximo tiene 80 ya 3 y 9 3 y 9 no no lo viramos 3 y 16 3 y 16 3 y 16 miren 3 arriba 3 y 16 3 y 16 ok mi amigo Jesús hasta ahora tiene 120 dólares si cuantas oportunidades le quedan quedan 2 2 o sea que podría llegar a 200 dólares Jesús cual con cual 6 6 6 Big Mac 14 no ok le queda una oportunidad más Jesús pues 7 Jesús mira piénsalo bien espérate que es la última oportunidad está ahí está ahí no ya me las comí el 9 el 9 sí cuánto se lleva por todo 160 dólares fuerte el aplauso para Jesús Jesús muchas felicidades gracias a esta buena gente de McDonald's oye Jesús tiene buena memoria tiene buena memoria quédate ahí Jesús con nosotros mi esposa dice que no tu esposa dice que no para algunas cosas vamos a una pausa vengo allá hasta Puerto Rico que estamos en vivo por ahí viene el doblatrón y mucho más ya regresamos quédate ahí